En abril del año 2019, en un partido por la segunda división de Inglaterra, el Leeds United convierte un gol al Aston Villa teniendo este último equipo un jugador tirado en medio de la cancha lesionado. Las protestas no se hicieron esperar y entonces el entrenador del Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, ordenó a sus jugadores que se dejaran hacer un gol en respeto del fair play. Este gesto lo premió la FIFA en septiembre de ese mismo año otorgándole el premio Davés al fair play, al entrenador Rosarino. En pero, esto de acá dista mucho de otra actitud que tuvo este mismo personaje, cuando meses antes se descubrió que enviaba agentes a espiar a los otros equipos a los que enfrentaba. Lo que de alguna manera cabe preguntarse es, ¿es posible un absoluto fair play cuando estamos hablando de un deporte competitivo, de un deporte que mueve ingentes cantidades de dinero? Algo así pasa en el derecho procesal. El artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Civil regula el principio de conducta procesal en su segundo párrafo y dice que las partes actúen con buena fe. ¿Se imaginan a dos partes rivales en un proceso actuando con buena fe? De eso hablaremos un poco el día de hoy. Soy Guido Aguilagrados y bienvenidos a la décima entrega de El Derecho es Redondo, el mito de la buena fe procesal. No olvide suscribirse, no olvide compartir. ¡Bienvenidos! Evidentemente se lleva la pregunta, ¿puede en el fútbol profesional, en el de alta competencia, haber un auténtico fair play, un juego limpio, cuando de alguna manera está dominado por una serie de intereses económicos? Aquí en Sudamérica es muy común, los principales delanteros de nuestro subcontinente, Suárez y Neymar, son conocidos por fingir una serie de faltas. Los mejores jugadores que seguramente ha dado la historia, Maradona y Messi, cometieron 102 goles con la mano. El quemar el tiempo, tuvimos un arquero, campeón continental concienciano, Óscar Ibáñez, que era un verdadero genio para hacer pasar el tiempo, entre fingir lesiones y reclamos. Esta insana costumbre de rodear al árbitro para presionar sobre una decisión, ¿no? O cuando mete gol el equipo rival, los defensas y hasta el arquero automáticamente, como si fueran protagonistas de los tiempos modernos de Charles Chaplin, automáticamente levanta la mano diciendo que es offside. Cuando los jugadores tienen al referee o tienen al Iceman, lo tienen de espaldas, y no siempre de espaldas, sale la pelota, uno señala para un lado, el otro para el otro lado. No es, no es, digamos, no es razonable exigir un fair play. Lo que se hace es proijarlo, lo que se hace es auspiciarlo y celebrarlo y premiarlo, pero consideramos que aún estamos lejos de ello. Lo mismo ocurre en el derecho. Que el título preliminar nos diga que las partes deban actuar con buena fe procesal, nos están pidiendo absolutamente un imposible. Nos parece que en ese sentido hay una suerte de extravío conceptual, porque se está confundiendo con la buena fe en los contratos, en el ámbito civil, en el ámbito material, y ni siquiera en esos medios. Si alguien quiere vender su automóvil, seguramente va a ponerlo en un carácter superlativo, que ha sido cuidado, que no ha tenido mucho movimiento, que no ha tenido choque, y lo va a poner por un precio superior, advirtiendo que el otro va a pedir un descuento. Y el contador, y el comprador, perdón, lo mismo. El comprador va a mostrar un desinterés, va a decir de que se va a prestar dinero. Es posible que esa buena fe, que es discutible en los contratos, se pueda dar en el ámbito del proceso. Y entonces, ¿por qué ha sido regulado? Seguramente por intereses políticos. Yo no me imagino, si yo estoy en un debate procesal y están a punto de quitarme la casa que me heredaron mis abuelos primero y luego mis padres, o están a punto de quitarme la tenencia de mis hijas, o están a punto de quitarme el dinero que tantos años me ha costado conseguir, yo no voy a actuar con buena fe, yo no voy a confiar en la otra persona. Es más, no es que sencillamente estalle el conflicto e inmediatamente hay un proceso. Hay la denominada etapa preprocesal. Ahí se estiran los plazos, se conversa, ahí se negocia, se envían cartas notariales, en la espera de una autocomposición entre las partes. Que hay un desistimiento, esto es que el acreedor ya no quiera cobrar. Que hay un allanamiento, esto es que el deudor cumpla, o sino una conciliación si son derechos indisponibles o una transacción si son derechos disponibles. Pero más allá no. Los abogados que acompañan a las partes en un proceso no tienen la cultura tenística de Nadal y de Federer, que tras un partido, una batalla de cinco horas, se van al centro, a la red y se funden en un abrazo. El abogado no tiene esa conducta. Los abogados somos contratados para tener una conducta pugilística en una esquina con Sugar Ray Leonard y en la otra esquina con Mano de Piedra Durán. Y lo que estamos diciendo no es un parecer. La prueba más clara, más contundente de que no hay una buena fe procesal, de que pedir una buena fe procesal es un mito, es la existencia de las medidas cautelares. ¿Por qué se permite que la medida cautelar sea inaudita, altera parts sin que escuche la otra parte? ¿Por qué se permite que sea antes de la interposición de la demanda? Porque se desconfía en que el deudor pueda desaparecer o pueda ocultar sus bienes. Mientras el fair play en el fútbol es un deseable, la fe procesal, la buena fe procesal es un verdadero mito. Y no está bien que las normas, las normas jurídicas, las normas procesales contengan imposibles. Porque esto definitivamente frustra, erosiona y disminuye el crédito y la confianza en el derecho. Porque finalmente el derecho es redondo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. ¡Fuerte abrazo!